¡Portir la tortura! ¡Portir la tortura! ¡Portir la tortura! ¡Portir la tortura! ¡Tu diversión! ¡Es su sufrimiento! ¡Queremos las orejas! ¡Pero del torero! ¡No queremos más! ¡Tortura animal! ¡Portir la tortura animal! ¡Presa el dinero a tus hijos! ¡Respeto al animal! ¡Presa el dinero a tus hijos! ¡Respeto al animal! ¡Presa el derecho! ¡Plaza de la muerte! ¡Presa el derecho! ¡Plaza de la muerte! ¡Plaza de la muerte! ¡Abajo la costumbre a la española!